Ahí, mira Allá, si se ven, vamos a ver Todo el lado A ver, vamos a visualizar Ahí se ven, mira, está medio ¿Se fueron? Sí, no, sí, ahí están, hay dos Mira Mira, mira, allá está Mira Mira, se juntan Aprovecha, po ¿Viste que se juntan? ¿Está para tuyo, po? Ah, pues es lo mismo Ahí tiene más cama Ahí, mira Ahí está grabando Se apareció, ahí van ¡Ay, caleta! Se juntan, pues viste que se juntan y se alejan Sí, amor Mira, se juntan y se alejan Ahí está la Gracias.